Jared Leto, vestido de gato y una inusual apuesta por la elegancia durante la Met Gala que se toma en Nueva York. En esta edición, celebridades, cantantes, deportistas, modelos, actores y diseñadores de moda acudieron en trajes en honor al fallecido ícono de la moda Karl Lagerfeld. La cita dictaba un color de vestir muy claro con respecto a los últimos años en homenaje al diseñador que fue el alma creativa de la marca de alta costura Chanel, pero también de Fendi y Chloe. No era la primera vez que la noche de la moda rendía homenaje a un diseñador, pero sí era difícil recordar, un motivo en el que los invitados siguieran de ese modo casi a rajatabla, quizás por la reconocible estética de las creaciones de Lagerfeld y también de su propia identidad que forma parte de su cultura pop. Así predominaron el binomio negro y blanco, las perlas, los lazos de terciopelo, las flores, las lentejuelas y los accesorios con cadenas. El evento acompaña la gran exposición anual del Instituto de Moda de Met y recauda fondos a razón de unos 50 mil dólares por persona, pero solo se puede asistir si se tiene una invitación y mucho dinero y la editora Anna Wintour lo aprueba.